El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está de aniversario. El grupo musical de la institución cumple ahora 62 años de trayectoria. La época en que me hice cargo del coro, que ya mismo serán 30 años, es decir, se puede decir casi la mitad de esta larga y rica historia que tiene el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que fue fundado precisamente el 15 de noviembre de 1954. Para celebrar este hecho, el coro de la Casa hizo una presentación de forma gratuita en el Museo de Arte Colonial y en la que contaron con la participación del coro Infanto Juvenil de la Academia Música Arte. Vaya la felicitación a la Casa de la Cultura y al coro que está celebrando años que propone estas iniciativas para que compartamos los espacios, los escenarios y no solo los escenarios, sino las experiencias que tienen esos coros y que van a nutrir a nuestros niños que se están preparando en el ámbito coral también. Con el motivo de su aniversario, el coro de la Casa estará en el Museo de Arte Colonial ofreciendo conciertos gratuitos en los días jueves y viernes 24 y 25 de noviembre y en los que contarán también con la participación del coro de la Escuela Politécnica Nacional y el ensamble vocal A Viva Voz. ¡Gracias!